Dar es recibir, amar es compartir, yo quiero ser feliz, no me puedo rendir, movimientos que cambian tu ritmo y logran... Hago un llamado a todos los tabasqueños, a todos los que quieran construir un mejor futuro, a afiliarse a la mayor fuerza política que promete un crecimiento sostenido, pero además a la fuerza política con mayor credibilidad en este momento, que se sumen a Movimiento Ciudadano. Decisiones que cambian tu rumbo y te dan alegría cada día. Seguimos en Movimiento. Movimiento Ciudadano.